Nadie la ha visto a mi chola y preguntando voy por los caminos de piedras y por el pastizal le he preguntado al pedregal si no la han visto pasar y él le comé, contesto que, que nunca la vio pasar ¿Dónde andará? ¡Ay, pobre mi cholita! Y él le comé, contesto que, que nunca la vio pasar ¿Dónde andará? ¡Ay, pobre mi cholita! Le he preguntado al velas, fuerza playa doctoral en los montes de Santiago y el florido Tucumán Le he preguntado al pedregal si no la han visto pasar y él le comé, contesto que, que nunca la vio pasar ¿Dónde andará? ¡Ay, pobre mi cholita! Y él le comé, contesto que, que nunca la vio pasar ¿Dónde andará? ¡Ay, pobre mi cholita! Vuelve cholita a mi lado, a mitigar mi mal Que le he conchorado a la guerra, llegando hasta el carnaval Le he preguntado al pedregal si no la han visto pasar Y él le comé, contesto que, que nunca la vio pasar ¿Dónde andará? ¡Ay, pobre mi cholita! Y él le comé, contesto que, que nunca la vio pasar ¿Dónde andará? ¡Ay, pobre mi cholita! ¡Ay, pobre mi cholita! ¡Ay, pobre mi cholita!